El conversatorio Conocimiento sobre la Percusión Folclórica con Carlos Sotillo fue un espacio de encuentro para amantes de la música y la cultura venezolana. La música, como lenguaje universal, es un reflejo fiel de nuestra cultura. Pudimos apreciar cómo la percusión folclórica venezolana no sólo es una expresión artística, sino también un vehículo para transmitir historias, tradiciones y valores de generación en generación. Cada ritmo, cada melodía, es una pieza fundamental del rompecabezas que conforma nuestra identidad como venezolanos. Recordemos siempre que la música nos une y nos identifica. El tambor directamente africano es el tambor que, por su gentilicio, viene del cariño.